En época de diciembre es común que las personas se descuiden con la alimentación, lo que podría desencadenar en problemas de salud. Disfrutar de las fiestas y cuidarse debe ser el balance en estas fechas. Información de salud en Sonson TV Noticias. Disfrutar de las fiestas y cuidarse. Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Para los pacientes que tienen enfermedades de base es más complejo aún. Por ejemplo, con la diabetes o hipertensión es fundamental seguir una alimentación de acuerdo al criterio médico. Vamos a tener en cuenta que el ser humano vive también en un entorno donde la alimentación es tan importante y en una época decembrina aún más. Entonces, no nos demos tampoco la pela con decir no voy a disfrutar, no voy a comer, ¿cierto? Siempre con moderación lo vamos a realizar. Si de pronto estamos haciendo natilla, buñuelos, que es de las comidas más tradicionales, vamos a aprovechar una porción pequeña, no vamos a tener el plato grande. Entonces, una de las recomendaciones gigantes que tenemos es medir los platos. Entonces, en qué tamaño voy a consumirme este producto. No me voy a comer 3, 4, 5 buñuelos. Voy a aprovecharme, consumo 1. Entonces, es evitar una cantidad gigante y la primera recomendación, como les digo, es tener porciones moderadas. Además del balance entre cuidar y disfrutar, las rutinas de ejercicios o algún tipo de actividad deben seguirse realizando. Vamos a continuar con un consumo adecuado de frutas, de verduras, que lo ideal es tener más o menos de 4 a 5 porciones al día. Vamos a continuar con una muy buena hidratación. La idea es que sea con agua, no con bebidas azucaradas. La hidratación no se da con bebidas azucaradas. Entonces, siempre tener un consumo de agua adecuado para cada uno. Y continuamos también con las medidas de actividad física. No nos quedemos tan sedentarios en la casa. Todos los días, si podemos hacer una rutina en casa o si podemos salir a caminar, dar un paseo en familia. Vámonos a tal parte, que sea un caminata de 40 minutos. Todo eso también va a hacer que no generemos un incremento de peso en esta época de sembrino. Las personas que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular, como diabetes, como hipertensión, recuerden el consumo de los medicamentos según lo estipulado por el médico. Los medicamentos también continúan y es que si se me olvida un día, ¿qué hago? Bueno, siga con su esquema según lo indicado por el médico, pero no lo olviden. Además, una de las situaciones también que debemos tener claras es el consumo de alcohol. Podemos tener un consumo de alcohol moderado, pero no un consumo de alcohol tan excesivo. Cuando hablamos de moderado es dos, tres porciones o copas, digamos, por toma, pero no es llegar tampoco a una borrachera cada ocho días, cada quince días, porque eso también, a pesar de que genera un exceso calórico, nos va a generar también un riesgo cardiovascular, ¿cierto? Una situación también de enfermedades en nuestro cuerpo. Por otro lado, los controles médicos programados para estas fechas deben cumplirse. Es importante recordar que cualquier descuido con la dieta, los medicamentos y en general con la salud se reflejarán en enero o las próximas semanas.